Bueno, ya regresando en Cimarreras, ahora cambiamos de tema diametralmente y nos vamos a hablar de nutrición. ¿A quién presentas? De unas recomendaciones sobre todo para una alimentación en este fin de año que todos nos desbordamos porque todo lo que hay es riquísimo, Enrique. Y la cena de Navidad, el panetón, el chocolate y todo. Y en enero estamos sufriendo las consecuencias. Ya nos acompaña Georgina Ríos Estremadoiro, nutricionista del portal Salud en Casa, con quien vamos a conversar justamente para solicitarle algunas recomendaciones de una alimentación saludable. Bienvenida, Georgina, al programa Cimarreras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos tus amigos de Cimarreras. Es para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes esta secuencia. Gracias a ti por venir. ¿Qué consejos le puede dar a nuestro querido público que se puede ya, que esté en toda la tentación de excederse en estas fiestas navideñas y fiestas de fin de año? Bueno, si bien es cierto, es un mes muy festivo de muchas reuniones sociales, familiares que nosotros vamos a tener, es muy importante también poder celebrar con mesura. Disfrutar de las comidas sin necesidad de tener culpa de lo que estamos comiendo ni tampoco con restricciones, sino también siendo personas responsables con nosotros mismos, con nuestra salud, de poder alimentarnos adecuadamente, equilibradamente y sobre todo con el apoyo de la actividad física. Eso es muy importante tratar de mantener en el día a día, ya que tenemos hoy en día una vida muy ajetreada, con mucho estrés y muy pocas personas son las que hacen actividad física. ¿Qué contiene? Ay, perdón Enrique, perdón. Es el estrés lo que te lleva a comer y comer y comer y comer. Muchas veces es culpa del estrés, la ansiedad que te produce el estrés, lo que te lleva a estar siempre con la boca llena. Así es, y justo quería preguntar eso, Yorina, ¿cómo sería una alimentación adecuada? ¿Qué contendría? Especialmente para que, y ya lo estamos mencionando, para que ese estrés no nos lleve a estar comiendo y comiendo. Sí, como bien lo han mencionado, existen dos tipos de hambre, ¿no? El hambre patológico, el hambre el cual se da por ansiedad, por un alto contenido de estrés, ¿no? Lo cual nos lleva a comer comida no saludable, ¿no? O sea, porque no hay comida chatarra, ¿no? Es comida no saludable, que es excesivamente calórica, tiene un alto contenido de grasas saturadas, alto el sodio, ¿no? Grasas trans, entonces ese exceso es lo que nos hace daño, ¿no? Y existe el hambre natural, que de acuerdo a nuestros tiempos de comida, nuestra costumbre de un horario específico que tengamos para alimentarnos, pues ya se va suscitando, ¿no? Por ejemplo, si estamos acostumbrados a todos los días a tomar desayuno a 8 de la mañana, pues a esa hora nuestro cuerpo ya nos va a dar las señales de que nos toca el desayuno, ¿no? ¿Y cómo es que damos nosotros una alimentación equilibrada? Pues sin restricciones, la mayoría de personas siempre a los pobres carbohidratos le echan la culpa, ¿no? Se quitan el pan, se quitan el arroz, la papa, la yuca, el fideo, pero... Un tallenichito. Sí, entonces eso es lo que tenemos que hacer, incluir a estos carbohidratos de manera moderada, ¿no? Incluir a las proteínas, el pollo, la pavita, el pescado, ¿no? Y las grasas, ¿no? Pero incluyamos a las grasas buenas, el aceite de oliva, los frutos secos, las aceitunas... La palta. La palta, que es tan deliciosa, entonces, ¿por qué no empezar un desayuno con un pan con palta, ¿no? Y una infusión... Qué bueno, ¿eh? Riquísimo. O una taza de leche, o una taza de avena, entonces, es ese equilibrio al que nosotros tenemos que darle al cuerpo. O sea, en conclusión, lo que tú nos dices es que lo que es malo es comer en exceso. Exactamente. Hay que comer con prudencia, hay que invitar a prudencia a la mesa. Exactamente, a prudencia para que nos pueda enseñar a que podemos disfrutar de todo un poquito, porque inclusive cuando vamos a un buffet, ahora que estamos en estas fiestas, para celebrar el amigo secreto, en las reuniones del trabajo, acostumbran a ir a un buffet, ¿no? Y las personas no comen nada durante horas o comen un poquito, ¿no? Y en el buffet se desbandan. Y sobre todo también las combinaciones, porque recorremos que cada cuerpo es diferente, cada sistema digestivo es diferente. Entonces, esas combinaciones al que el cuerpo no está acostumbrado en todo el año, en un día lo podemos exagerar y lógicamente es lo que nos lleva al empache, a tener acidez, gases, etc. Muchas veces quieres comer de todo, porque ahí se está pagando mi plata y tengo que comer todo. Y no sabes el daño que te estás haciendo a la salud. Exactamente, sí, o sea, en menos de un mes exageramos en el peso, colesterol, triglicerios, glucosa, ¿no? Y terminamos después, ¿por qué tengo el colesterol, los triglicerios? ¿Por qué tengo la diabetes o prediabetes, no? O resistencia a la insulina, ¿por qué tengo una digestión muy pesada, no? Y justamente ese resultado de lo que vamos consumiendo los meses anteriores, más lo que exageramos en este mes. Así es. Yorina, tenemos que aprender a alimentarnos en forma balanceada. Muchas gracias por estar con nosotros. De repente, algún tip final para que nuestro público pueda considerarlo, sobre todo en estas fiestas que uno con la alegría consume. Bueno, comer con mesura, disfrutar del ambiente familiar. Yo creo que la Navidad es un tiempo de compartir con los seres queridos que en muchas ocasiones nos acompañan una vez en la mesa y después parten, ¿no? Y ya no los podemos ver más. Es un tiempo donde también es compartir con los que tienen y no tienen. Es un tiempo de regalar sonrisas. Y de disfrutar en la mesa, pues, equilibradamente y con actividad física. Claro que sí, Yorina. No se olviden, amigos, de invitar a Prudencia a la mesa. Gracias, Yorina Ríos. Ella es nutricionista del portal Salud en Casa. Nos vamos, Enrique. Claro que sí, amigas, amigos. El tiempo se acabó y tenemos que despedir el programa. Vilma, ¿alguna dirección donde nos puedan ubicar? Ah, sí. Nuestra línea gratuita 0800 00 151. Y no se olviden visitar nuestras redes sociales también. Sí, señor Ríos. Igual nos vemos el próximo domingo que ya es Navidad. Claro que sí, ya saben, amigas y amigos, el próximo domingo, 10 de la mañana, en una nueva edición de este subprograma Sin Barreras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y Nacional.